...sirve la vía pecuaria... ...para el paso de ganado... ...exactamente... ...usted desde el tiempo trae que el ganado... ...no te he ganado, no te he ganado... ...ah, primero... ...pero vamos, el paso de personas también está permitido... ...90 varas... ...usted va pasando... ...sí señor, pues yo iba pasando por aquí en este momento... ...usted no está pasando... ...usted está molestando a los más... ...me he detenido ahí que es diferente... ...me pregunto... ...sí... ...¿qué tipo de vía pecuaria? ...¿qué metro? ...no sé, yo eso no lo sé... ...yo lo único que sé es que aparece... ...a que aparece publicado como tal... ...¿por dónde va? ...porque mire usted, yo estoy aquí todos los días... ...a la derecha del pantanillo aparece... ...a la derecha según se va para allá... ...por ahí no va ni... ...de nunca va por ahí... ...publicado... ...pues no sé, yo no sé... ...pues precisamente no va por ahí... ...la cuestión es que está sin deslindar... ...precisamente no va por ahí... ...la cuestión es que está sin deslindar... ...esto usted ya es un libro que se va abriendo... ...cabe que va usted abriendo... ...hombre, yo lo consulto porque no me quiero meter... ...en lío el problema... ...si aquí es una cancela... ...si esto fue una propiedad privada... ...se va usted abriendo... ...cabe que eso... ...y yo tengo 54 años... ...y los pelos canos... ...y yo 35... ...bueno, pues mire usted... ...me está tomando el pelo... ...yo no le estoy tomando el pelo... ...yo he venido aquí a hacer una foto... ...a no molestar a nadie... ...y esa cancela está abierta... ...será por algo... ...está abierta porque hay un paso... ...un paso... ...si me quiere entender... ...me entiende... ...un paso... ...yo estoy haciendo un paso ahora mismo... ...estoy pasando... ...haga el favor de continuar... ...puedo pasar hacia allá o no... ...pase usted... ...pero pasando, eh... ...que no lo vea más parado... ...no, no, no se preocupe... ...yo no me paro... ...buenas tardes, eh... ...ustedes lo pasen bien...